Hola, soy Florencia. Soy Diego. Soy Lucas. Soy Gabriel. Soy Catalina. Gracias por querer participar en esta campaña. Con tu ayuda vamos a poder seguir trabajando para proteger y promover nuestros derechos. Generando programas, talleres y encuentros donde podemos participar activamente. ¿Quieres sumarte? Es súper fácil. Ingresa a www.worldvision.cl Haz clic en la página de No Quiero Juguetes Quiero Derechos y súbate como socio o socia. Tu ayuda es súper importante. ¡Chao! 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 ¡Chao!